¡Gracias! 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 ¡Arriba la plaza, cabrón! 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 No, aquí no respetaron nada, nada respetaron, entonces pues desde ahí estuvo mal, o sea, desde ahí empezaron ellos con la bronca, ya traían eso planeado ya de tiempo. Sí, sí, es lo que como les comento, que sí ya lo tenían ya este muy trabajado de tiempo, porque de hecho hubo unos compañeros de ahí que les decían auxilio y ellos dijeron que no pueden ayudarlos, que no pueden hacer nada. O sea, como siendo autoridad no puedes hacer nada, supone que tú eres la que tienes que. Ellos dijeron que no, que no pueden hacer nada y pues les dieron el pase. Un policía vio que estaban corriendo, él en el celular y no hizo nada por meter las manos y evitar que llegáramos a esto. Cuando están los encuentros, sí somos rivales, chivas, pero ya en este caso somos uno solo, es una sola sangre ya todos. Miren, estos hechos ya estaban planeados, se vio claramente, salen muchos videos, está todo planeado, yo no entiendo las autoridades por qué dicen que no hay muertos, o sea, por qué tapan todo eso, eso no está bien, no está bien. Y eso, el tiro fue antideportivo porque eso ya iban directamente con saña ante la gente y no se vale, no se vale eso, no se vale. Lo repetí, mientras está el partido, pues sí, lógico, somos rivales de un equipo y de otro, pero sí debe haber un respeto mutuo entre todos, porque va familia más que nada, va familia y es una falta de respeto para los niños, estar escuchando palabras obscenas, estar escuchando todo eso, es una falta de respeto todo eso, y más que va por las familias que van. Yo soy uno de los primos de los afectados del que resultó grave, soy primo de Ratzor, y por eso estoy aquí, porque la verdad no se vale. En primera, lo que le pasó, en segunda, por todos los aficionados que vivieron eso, y pues no, la verdad, yo quiero justicia, que no quede impune esto, porque mi primo está entubado, desgraciadamente se debate entre la vida y la muerte, y pues eso no se me hace justo. Que estas personas no son personas, son animales, porque eso no es justo, esas cosas no se le hacen a nadie. Principalmente, que los dos son equipos muy importantes de México, para ahorrarnos palabras, y la verdad nos duele mucho a todos, a todos como aficionados, esto que pasó, lamentablemente en Querétaro, pero que ocurre ocasionalmente en algunos estadios, que no debería de dividir equipos y porras, debería de unirnos, ¿no? Que para eso vamos a los estadios. Gracias. 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 Gracias.